Una bonita prueba, muy bien organizada. El año pasado, cuando en la primera edición ya mostraron muchas organizaciones, muchachos, este año igual, en las exigencias del terreno, en la presencia de todos los equipos, hicieron que fue una prueba muy disputada. Se notó otra vez la superioridad, podríamos decir, del equipo Cerro Largo. Está reforzado ahora con Richard Mascarañas, que quedó libre de Tacuarembó y pasó a integrar la escuadra de Cruz Esquitas Cerro Largo. Fueron primero Yacinte, segundo Mascarañas. Bueno, respecto a los esquistas nuestros, estamos muy contentos con ellos. En la etapa de ruta, muy buen lucimiento tuvo Nicolás Rariz el sábado. Y hoy todos, hoy llegamos 40 adelante y venían 5 de ellos. Y en el segundo grupo llegó Marco, que Marco anda muy bien. Hizo una muy buena contra el reloj, Marco Loreto, juvenil. Y Ochoa, porque también hizo una fuga con Eric Fagundes, el ciclista del Uruguay de Vergara, que ganó la edición de la Vuelta a los Puentes. Se vinieron, se vinieron, se vinieron los últimos 20, vinieron solos. Y Eric estaba a 3 minutos de la punta de la carrera. Y Ochoa estaba a 2 minutos y algo. Y lo de ellos no comprometía para nada las posibilidades del Maya Líder, ni el segundo, y desde los primeros 6, 7, la general no comprometía para nada. Entonces era factible que pudieran, como decían, dejar a los que se vayan. Y cuando entraba en la rotonda de la ruta 9, del ruta 39, entrando en San Carlos, vinieron escapados. Y cuando entraron a la ciudad, vinieron escapados. Y Fernando Méndez lucía malla de, para irme Sprinter, malla verde, abajo del arco de llegada, yo vi una malla verde y grité de San Antonio. Y era Fernando Méndez que en los últimos 200 metros los agarraron a los fugados. Pero muy bien, muy linda la actuación de Ochoa, que hoy se mostró y se descubrió, o lo descubrieron que anda. Muy bien Nicodás Rariz, el equipo muy bien conformado, muy bien integrado, mucho compañerismo. Ruta de América que tiene su pasaje por Florida. Sí, sí, estuve viendo el itinerario, hay un pasaje por la ciudad de Florida, se corre toda la zona sur del país, se va lo más lejos a Carmelo, a Trinidad, después el arco de San Andís Grande, hay una larga de Durazno, creo, Minas. Es decir, bueno, la situación económica que estamos soportando todas las instituciones se hace sentir también lo que viene acá, la iniciación de las pruebas. Han habido pruebas que son tradicionalmente largas, grandes, y las han achicado, las han hecho en un circuito. De tres etapas han hecho una. De etapa de 140 en ruta han hecho, por ejemplo, pero todavía no, doble Dolores, 28 kilómetros de Mercedes a Dolores, y de vuelta a la 56, y después en el circuito de la Rambla-Mercedes, que hay unas pruebas que no son a esta altura de la temporada, la exigencia que tienen que hacer, justamente por lo que cuesta la infraestructura, motociclita, vehículo para los comisarios, traslado de gente, todo. Entonces hay pruebas que son tradicionalmente exigentes, que no lo han sido. Hablaba con la gente de Cruz de Quinta-Carmelo, que hacen una prueba muy linda siempre, hay una ruta 21, y me dijeron que nos ofrecieron la sede para el hospedaje en la llegada de las rutas, y me dijeron que la prueba anual no la van a hacer, avisaron ya que no la hacen, no la realizan. Y hay instituciones que no las han hecho, las carreras. Está muy difícil en el aspecto económico. Y nosotros también necesitamos así recaudar fondos para lo que es la participación de la Ruta América. Tenemos la rifa, tradicionalmente se larga para hacer un premio contado que tenga el bono pago antes de la larga de las rutas de América. Y bueno, invitamos y exhortamos a los que son amantes del ciclismo e hinchas del San Antonio, para hacer un máximo esfuerzo para poder colaborar y poder lograr que podamos estar presentes sin apretos económicos. Ahora que estamos en el baile hay que bailar, tenemos que ir, porque están los ciclistas andando muy bien, andando bien, y si tenemos dinero o no lo tenemos, es problema nuestro, pero tenemos que ir. Entonces exhortamos a los amantes del ciclismo de Florida, a los hinchas del San Antonio a colaborar en lo que puedan para ayudar a esta temporada que termina el último domingo de turismo.